Partido de ida de la final de la Recopa Sudamericana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y nosotros estamos aquí para vivir la previa y todo, lo vas a ver, esta previa en fútbol sin valor. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Puro santafereños, mero Buenos Aires, puro Santa Fe, Buenos Aires. Puro Santa Fe, Buenos Aires. Tengo acá un amigo, se lo va a mostrar a la cámara. Es un hijo de... Le va a clavar uno, por uno, porque es Marcelo el muñeco Gallardo. Un deseo para el partido y la final. El primero. No lo puedo contar, no lo puedo contar. Que River pierda el primero que todo. El primero al corazón, segundo. Que River se va para la B. ¿Cómo va en el partido? Difícil. No sé. ¿Reconocen a este sujeto? No. Claro, el muñeco Gallardo. Y su merced va a pedir tres deseos para el partido hoy y por cada uno le va a clavar un alfiler al muñeco Gallardo. Quiero que pierda, pues lógico. Que hagan mal los cambios. Porque salga llorando al camping. Buenas, ¿qué más? ¿Todo bien? Dos minuticos. ¿Cómo es el proceso de comer la mandarina antes del partido? No botar las cáscaras al piso, obviamente. De los que se come toda la mandarina, o sea que la chupa y hace... y se come el último pedazo. Marcelo el muñeco Gallardo. ¿Qué tiene para decirle a Marcelo el muñeco Gallardo? Es un muñeco vudú. Hágale lo que usted quiera al muñeco Gallardo. A la yugular. No hay nada. Hoy sí. La soledad del tipo que se toma selfies. Necesita un amigo. Vamos a hablar con uno de los jugadores de Millonarios que quedó luego del proceso Israel. ¿Por qué te quedaste después del partido aquí? Sin palabras. ¿Y cómo ve el partido hoy de la recopa? Sí, un equipo que viene en alza. Yo creo que de todas maneras, un equipo que verdaderamente se merece estar en esta recopa. Bueno, vamos a hacer un juego. ¿Le parece? Porque si no le parece, votamos no al plebiscito. Escucha, Hugo Espina, hay que votar por la paz de Colombia. Yo creo que es por el primer gol que va a meter Santa Fe. Primer gol. El segundo para que vaya respetando un poco más a nuestro gremio del fútbol colombiano. Aquí al muñeco Gallardo. ¿Qué más? ¿Cómo es su nombre? Víctor. Víctor, alias Rojito, le voy a decir. ¿Reconoce a este señor? No. Es el muñeco Gallardo. Se lo vamos a golear. ¿Qué más? Y nada, que se va a ir triste acá. ¿Y qué más? Y ya, que Santa Fe sea campeón. Bueno, parece que ahí ya viene llegando la delegación de River Plate al estadio Nemesio Camacho del Campín. Vamos a recibirlos. Vinieron poquitos. Vinieron solo pequeños. ¿Alguna declaración? ¿La foto? ¿Llamamos al león? Amigo león. El león está dormido. Esperemos que hoy en la cancha no esté igual de dormido. Qué león cagón este. Ahí viene el león. Uy, uy, este tipo. ¿Qué le haría el león al muñeco Gallardo? Esperamos que el león esté hoy así en el campín y que se quede con la primera final de ida en la Recopa Sudamericana. El león al muñeco Gallardo. ¿Qué le haría el león al muñeco Gallardo? ¡Qué le haría el león al muñeco! ¡Esun mole, este tipo. ¡A bean...! Gracias.